De acuerdo con el director general de la OMS, el coronavirus es una amenaza global, por lo que plantea priorizar la preservación de la vida independientemente de la región. Por su parte, Carissa Etienne, directora de OMS Américas, dijo que la pandemia del coronavirus puede empeorar, por lo que hizo un llamado para que los países tomen medidas más urgentes, como el distanciamiento social. Etienne dijo que estas medidas pueden parecer drásticas, pero es la única manera de poder impedir que hospitales se sobrecarguen con personas enfermas en un corto periodo.